¡Hola! Y bienvenidos al entrenamiento sobre el distanciamiento social. Practicamos porque nos preocupamos. Primero, veamos qué es el distanciamiento social. El distanciamiento social se define como acciones de control de infecciones con el propósito de detener o ralentizar la propagación de una enfermedad contagiosa. Algunos ejemplos de distanciamiento social incluyen evitar todo contacto dentro de seis pies o dos metros con compañeros de trabajo, amigos y familiares. También evitar todas las reuniones públicas. Y quedarse en casa, especialmente si se siente algún síntoma como secreción nasal, dolor de garganta, tos, fiebre o dificultad al respirar. Y si se pregunta por qué la regla de los seis pies o dos metros para interactuar con los demás, es porque este es el rango que los gérmenes pueden viajar cuando una persona estornuda, tose o incluso habla con otra persona. Ahora, ¿qué no es considerado el distanciamiento social? Continuar interactuando con proximidad con los demás. Por ejemplo, tener amigos para la noche de películas o juegos en lugar de salir no es distanciamiento social. Ir a eventos sociales o reuniones tampoco es distanciamiento social. E ir a restaurantes o almorzar con compañeros de trabajo tampoco es considerado distanciamiento social. El distanciamiento social funciona porque si las personas son menos móviles e interactúan menos entre sí, el virus tiene menos oportunidades para propagarse. Para demostrar este tema, haremos una actividad. Veamos cómo se propaga un virus en una población de una persona enferma a una persona sana. Como puede ver en esta simple simulación, los virus se propagan cuando una persona enferma entra en contacto con una persona sana. Finalmente, todos se enferman. Ahora, en vida real las personas pueden recuperarse de los virus y una persona recuperada no puede ni volver a enfermarse ni transmitir el virus a una persona sana. Así que veamos la simulación nuevamente teniendo en cuenta que las personas pueden recuperarse pero en una población que no practica el distanciamiento social. Observe las distribuciones en este ejemplo y cómo todos se enfermaron antes de recuperarse. Ahora veamos qué sucede cuando tres cuartos de la población practica el distanciamiento social. Tenga en cuenta que en este ejemplo la distribución de personas enfermas es mucho más plana y muchas más personas se mantienen saludables. Esto se debe a que estamos eliminando las interacciones entre personas enfermas y personas sanas. Finalmente, veamos qué sucede cuando la mayoría de la población practica el distanciamiento social de forma extensiva. Al revisar nuestros resultados entre no distancia, distancia moderada y distancia extensiva, es claro que la distancia extensiva produce la menor cantidad de personas enfermas y mantiene a la mayoría saludable. Esto permite que nuestros sistemas de atención médica tengan la capacidad de tratar a los enfermos mejor y más rápido ya que hay menos casos. Por lo tanto, el distanciamiento social extensivo es la forma más efectiva de prevenir la propagación de un virus como el COVID-19. Recuerde, practicamos el distanciamiento social porque nos preocupamos por la seguridad de quienes nos rodean. E incluso, aunque usted se sienta bien, sus acciones pueden poner a otros en riesgo de contraer un virus. Esto se debe a que usted puede ser portador del COVID-19 incluso si no tiene ningún síntoma. Si tiene alguna pregunta sobre el distanciamiento social o cualquier otra venida de evitar el COVID-19 en nuestras comunidades, comuníquese con su supervisor, su representante de recursos humanos o el departamento de entrenamiento. Gracias por su atención. Recuerde firmar el iPad para documentar su participación. Y protéjase del coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!